Cada tres minutos es atacado un dispositivo en el mundo por usar programas sin licencia. Cindy Balbuena. La encuesta Global Software de BSA reveló que las personas, especialmente en las empresas, están instalando software sin licencia, lo que les pone en riesgo de instalar también virus. Colombia está en el puesto séptimo a nivel mundial de países con mayor riesgo de malware por esta conducta. Por tanto, durante el año pasado, las pérdidas en las empresas por instalar programas sin licencias en el mundo fue de 62,7 billones de dólares. El gobierno debe ser el encargado de regular la instalación de software. Así lo aseguró Monserrat Durán, directora senior de Asuntos Legales para América Latina de BSA. Por ejemplo, la superintendencia de comercio puede hacer inspecciones también para verificar. Dentro de todo lo que tiene que le otorga a sus derechos, puede revisar el software de las empresas, que sea legal. La oficina de derechos de autor, la dirección de derechos de autor, también está facultada para visitar empresas e imponer multas. Las organizaciones experimentan incidentes relacionados con el software malicioso cada tres minutos en el mundo.